Son nuevos tiempos en McDonald's. Nuevos tiempos para el pollo. Para el tomate. El queso. Llegaron los McRabs. Los mejores ingredientes envueltos en una tortilla liviana y suave. Barbecue Chipotle, Classic y Bacon. Nuevos McRabs. Simplemente una nueva forma de disfrutar McDonald's. Hey, a ustedes les falta esto. Vamos a almorzar. Yo pago. Solo hay algo en la vida que te hace un fanático de verdad. Caja de ahorros presenta la nueva tarjeta de crédito Visa Major League Baseball. Solicítala y participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a la serie mundial. Llama ya al 800-4000. O visita nuestras sucursales. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña. Clínica Estética Karen Feris. El espacio perfecto para destacar la belleza que hay en ti. En Clínica Estética Karen Feris encontrarás los mejores tratamientos corporales, faciales, relajantes y cámaras bronceadoras de todo Panamá. O Barrio, calle 56, avenida segunda, edificio DePaul. Teléfonos 236148-6781-7149. Ciudad de Panamá. Fabulosa Estéreo 100.5, emisora oficial de Dancing with the Stars. Bueno amigos, y al regresar no se pierdan nuestra presentación. Va a ser genial, espectacular esta noche. Vamos a lo mejor de nosotros. Exactamente, en el próximo bloque. Y también, recuerden, muy importante votar en la página apenas termine el show. Por nosotras. Bueno, por mí. Voten, voten. ¿Y por ti? ¿Por mí? Y por ella. Y por mí también. Más por mí que por ella. No, por todos, por todos. Oye, tú eres mala. Por todos, por todos, por todos. No, por mí. El Instituto Nacional de Cultura presenta Mi Lugar Favorito, de Jonathan Prosper, bajo la dirección de Félix Gómez. El musical panameño inspirado en nuestras leyendas y tradiciones, con la participación especial de Karen Peralta, además de un show en tarima con artistas invitados. No te pierdas este gran espectáculo donde la magia y la fantasía se adueñarán de ti. Sábado 19 de mayo, Natá, Gimnasio Municipal de Natá, 6 de la tarde. Entrada completamente gratis. Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá. Súper 99 te trae la cocina perfecta, ollas y sartenes Belayo Natura. Súper 99 te ofrece 8 hermosas y prácticas ollas y sartenes de la reconocida marca Belayo Natura. Por cada 6 balboas de compras, te llevas un sticker y por cada balboa en productos participantes, te llevas un sticker adicional. Los dos primeros stickers son gratis. Con 58 stickers más 3.99, te llevas una práctica salsera. Cuando pagas con tu tarjeta City Super 99, recibes el doble de stickers correspondientes a tu compra. ¡Súper 99 te conviene! ¡Súper 99 te conviene! Cuando me di cuenta que mi papá tenía fuertes dolores de cuerpo, le recomendé Alif. Dos Alif, de estas tomo hasta 8. Dos Alif actúan por más tiempo en la raíz del dolor y desinflaman. Alif, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. ¿Quién es? Si no hubiera sido por tu ayuda y tu amor incondicional, yo no estaría aquí. ¿Qué esconde? Sabes que si tú no estuvieras con el presidente. Si no estuviera con él, no sería el presidente. ¿De dónde viene? ¡Hija! ¡Hola! Primera dama. Espérala pronto por TVN. En el amor siempre hay alguien que se interpone. A mí me gustaría darte tu premio de consolación. Ella quiere atraparlo. Cueste lo que cueste. Juan Pablo descubre el autor de las amenazas. ¿De verdad tú pensaste que nunca iba a encontrarte? Quiere cobrarle un error del pasado. Esto no se va a acabar hasta que se haga justicia. Y la vas a pagar. Relaciones peligrosas. Después de los herederos del monte. Estamos de regreso con Dancing with the Stars. Señores, la competencia está cogiendo calentura. Y bueno, les quiero comentar en este momento que estamos aquí gracias a Claro 4G, la red más rápida de Panamá. Vamos, el calor a la pista. ¡Aplausos!